Hola a todos, antes de empezar a construir nuestro modelo de datos, vamos a hacernos la pregunta que ¿qué es un modelo de datos? Muchos de vosotros a lo mejor no sabéis qué significa un modelo de datos. Un modelo de datos es simplemente un conjunto de datos generalmente dividido en tablas diferentes que están relacionadas entre sí. Si nos fijamos en esta imagen veremos muchas tablas diferentes. Por ahora no es un modelo de datos porque no está relacionado. Si hiciésemos relaciones, por ejemplo en SQL con joins, podríamos utilizarlo como un modelo de datos. Pero en Power BI un modelo de datos tiene que tener relaciones. Una vez que insertamos las relaciones, esto se convierte en un modelo de datos y nos permite hacer muchas más cosas con nuestros datos. Básicamente un modelo de datos son tablas relacionadas y conectadas. ¿Y por qué? ¿Para qué sirve un modelo de datos? Sirve para eliminar datos redundantes o repetidos. En Excel muchas veces tienes que hacer buscar V, juntar tablas, hacer un montón de cosas. En Power BI mantenemos todas las tablas separadas y así nos repetimos información. Y con las relaciones Power BI automáticamente nos juntará los datos y nos hará los análisis como queremos. ¿Vale? Esa es una de las ventajas de usar un modelo de datos que simplifica las consultas necesarias para hacer el análisis. Y por último cada tabla debe ser distinta y específica. ¿Vale? Por ejemplo tenemos la tabla de ventas que es solo sobre la información de las ventas. Tenemos la tabla de clientes que es solo sobre la información de los clientes. Tenemos la tabla de productos que es solo de la información de los productos. Etcétera. Su categoría, categoría. Cada una tiene información específica que podemos juntar al resto de las tablas usando las relaciones. ¿Vale? Así que eso básicamente es un poco la explicación de qué es un modelo de datos. Y ahora iremos a crear nuestro propio modelo de datos. Y os daréis cuenta por qué es tan importante crearlo. Y os daréis cuenta por qué es tan importante crearlo.